Gracias por seguir conectados con el informativo al día Casa de Nariño en línea. Y en otras noticias comenzaron oficialmente las elecciones en el exterior con total normalidad. Así lo anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores. Son más de 900 mil connacionales los que están habilitados por fuera del país para ejercer su derecho al voto y poder elegir al próximo presidente y vicepresidente de Colombia. Las votaciones iniciaron este domingo 22 de mayo a las 3 de la tarde en Nueva Zelanda con los colombianos que viven allí. En total serán 67 países donde los connacionales podrán ejercer su derecho al voto. Son 1.343 mesas de votación las que ya están abiertas en el exterior para que los colombianos ejerzan su derecho al voto en las elecciones presidenciales 2022. Según cifras de la registraduría, están habilitados 972 mil 764 colombianos en el exterior para votar en 67 países en las distintas oficinas consulares a través de 250 puestos de votación. El proceso electoral de Colombia arranca oficialmente con las elecciones en el exterior y esto termina el próximo domingo 29 de mayo. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó la apertura de la mesa de seguimiento al proceso electoral, monitoreada en tiempo real que los sufragios se han dado en total normalidad en el 81.6% de los puestos de votación. Tenemos toda la presencia interinstitucional que da plena garantía de que esta votación debe transcurrir con total normalidad. El ministro del Interior, Daniel Palacios, publicó en su cuenta de Twitter un trino en el que habló sobre el inicio de las elecciones. Oficialmente acaban de iniciar las elecciones presidenciales en Colombia. Colombianos en Nueva Zelanda ejercen su derecho al voto. La democracia en acción habla más fuerte que la desinformación. Sobre los puestos de votación en la frontera con Venezuela, el registrador Alexander Vega dijo. Se van a mantener los seis puestos de votación en zona fronteriza. Se mantiene Cúcuta, dos en Villa del Rosario, uno en Maicao, uno en Arauca y uno en Iliria. A partir del lunes 23 hasta el domingo 29 de mayo nuestros connacionales podrán votar. Estos puestos de votación tienen seguridad por parte de la policía, nos ha acompañado también la procuraduría y tienen identificación biométrica. Se presenta novedad en el consulado de Colombia en Shanghái, en la República Popular China, el cual no pudo proceder a su apertura por motivo de las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades locales por casos de COVID-19. El Ministerio del Interior lanzó la aplicación Uriel, una herramienta digital en donde los ciudadanos colombianos podrán denunciar de manera anónima irregularidades que puedan afectar los comicios del próximo 29 de mayo. Uriel ya se había convertido en un canal abierto para que los ciudadanos del país pudieran denunciar delitos electorales a través de la página web que lleva el mismo nombre. Pero ahora con el lanzamiento de la aplicación se busca que se convierta en una herramienta aún más interactiva. Cualquier irregularidad que se presente dentro del proceso electoral se puede hacer ya no solamente a través de la página de uriel.gov.co, sino también bajo la aplicación que lanzamos hoy, que se puede bajar, se puede descargar desde las plataformas de Apple, desde las plataformas de Google, para que dentro de los celulares los colombianos tengan esa posibilidad de hacer denuncias rápidas. El ministro del Interior, Daniel Palacios, dio a conocer que desde las elecciones del 13 de marzo son más de 3.500 denuncias que se han recibido de irregularidades de diferentes tipos, cada una de ellas atendidas en tiempo real. Se le transmite al órgano competente, sea la Procuraduría, sea la Fiscalía, sea la Policía Nacional, la Registraduría, para que se adelante la investigación pertinente y se esclarezca esa situación. Por eso Uriel es un mecanismo de transparencia, es un mecanismo de denuncia, es un mecanismo de articulación institucional y que lo que nos ayuda es de pasar del fake news, de la desinformación, de la publicación en Twitter, a la denuncia que permita la investigación. Sobre las elecciones presidenciales de este domingo 29 de mayo, el presidente Iván Duque rechazó y desmintió tajantemente las falsas versiones que en las últimas horas circularon sobre una supuesta suspensión de los comicios electorales del fin de semana. Por favor, por favor, nosotros tenemos una democracia antigua, una de las democracias más antiguas de América Latina, instituciones fuertes, sólidas. Aquí a nadie le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado. Yo soy un demócrata, he sido un demócrata, he denunciado dictadores, por eso denuncié a Nicolás Maduro, por eso también siempre denuncié las velidades dictatoriales de Hugo Chávez. Así que aquí con toda claridad tenemos una democracia vibrante. Los ciudadanos contarán también con la opción de realizar las denuncias sobre delitos electorales de forma anónima y en este caso pueden hacer el seguimiento respectivo a través de la página web www.mininterior.gov.co Informativo al día Casa de Nariño en línea.